Ahí está, estamos iniciando el duelo contra Eldridge, contra zombies, si es zombies mijo o es contra zombies, ahí está dado, 1, doble 1, no mames, doble 1 de parte de Eldridge, con un solo dado se lo quebró el zombie, este es el zombie que se quebró al turbo cherubín, ahora se enfrenta al ganador de casi toda la semana que es Eldridge, ahí estamos viendo el ritual para partir, parte de aquí para allá, de allá para acá, 1, 2, 3, pues lo más fácil parte la mitad y ya. Ahí está, vamos a ver si el jugador zombie puede dar nuevamente la sorpresa para ganarle a Eldridge, ya le había ganado a turbo cherubín o la ensalada cherubín, le ganó después de hacerle unas trampotas, pero unas chambesotas, pero ganó el zombie, ahí se viene normal del unizombie, lanzan al rey, al rey del cementerio, el rey de los zombies al cementerio, Jack Bolas, descarta para hacerle special, y no mames, está brutal ese zombie, hizo spam de 3 monos, y pues monos pesaditos como el Jack Bolas y este, el rey de los zombies, es una combinación tremenda, ahora, vámonos al turno del jugador, Eldridge, haciendo cuentas, agarrando señal a ver si, a ver que es lo que le conviene hacer, porque está complicado, ya que ese pinche rey de los zombies, se empieza a pasar de lanza cuando empiezan a activar el efecto de los zombies, y ese Jack Bolas puede hacer jales, jales tremendos, ahí están, ahí están, preguntando que es lo que hace, va a llegar el golden lord, ahí está, se hace presente en el campo, golden lord contra el rey zombie, quien ganará, 2.500 al Jack Bolas, y super poli, a la verga, le acaban de dejar caer la super poli, usando al unizombie y al golden lord, para que caiga, un, no, pues esta super poli le cayó como anillo al dedo al zombie, ya que le renacieron el zombie, el golden lord, ya que es zombie, no mames, esto se huele a OTK, asquerosamente apesta a OTK, no, a ver, se va, se está defendiendo, a ver si convoca un golden lord, ahí está, nuevamente, se hace presente el golden lord, a ver si no se lo vuelven a quitar, llega unizombie, llenan campo de los zombies, no, es efecto o target, llega, ah, digo, Baylor, le tiran Baylor al unizombie, tiene 3.000 de ataque, el de defensa, el golden lord, a ver si lo puede pasar, está complicado, pero no es imposible, vamos a ver si el zombie, tiene estrategia para quitarse esa defensa, oh, la verga, acabo de dejar caer al, al soldado, al link soldado, se va removiendo, poderosísimo soldado, cuando el baby vive un zombie, si deja el campo se va removiendo, por efecto de Jack Bolas, el Eldritch se va removido, batalla, ataca, efecto, ah, cuánto tiene al ataque, mijo, y él, 2.500, 2.500. 2.800. 2.800, si lo logró pasar, oh, a ver, pensé que tenía 3.000, aparte de que le destruyó al golden lord, le removió una trampa, ese pinche soldado llegó a pasarse de verga, bien tremendo, aparte de que no puede, que no puede ser tarjeteado, No lo puede tarjetear ni destruir Y cada vez que ataca Va a remover una O darse 1500 de ataque O atacar dos veces Está perrísimo ese link Ahí está Vámonos a esperar un ratito Se acabó El Elvis no pudo contra el zombie Esa super poli te tronó Y luego el Jack Bolas Te levantó al Al Golden Lord y te lo puso en contra Estuvo tremendo Vámonos con los saluditos ahorita Oh mira Stalker Stalker el muchacho Stalker el muchacho Y sin tocar el deck Eso es tener power Vámonos con los saluditos Aquí en el medio tiempo ya que empiezan a meter Extra deck Saluditos para Pablo Para Pablito que ahí anda Mirando Mirando el deck Saluditos para el buen Juanito Negrete Que también anda aquí Mirando el El videíto Saluditos para Alan El Pichón Diosito También saluditos para Miguelito Aranda Ahí están los saludos para Junior Domínguez Desde Argentina Desde Argentina bro Desde allá Desde Argentina Para Jack Tekashi Saluditos a todos ellos Gracias por seguirnos Un agradecimiento especial por seguirnos en YouTube y en Facebook Estamos como Crazy Monkey Temporada 1 Temporada 1 El nombre es Linkurivo del capítulo bro Es Linkurivo que es una de las jugadas más perras que he visto Complicadísimas Se acaba de acabar la metida de side deck Vámonos al siguiente duelo Ahora vamos a ver cómo parten Vamos a ver si Edris puede darle batalla al zombie Porque vimos que zombie le pasó por encima Le puso un tremendo culiadón al Edris Ese zombie está perrísimo Perrísimo Ahí está No hubo necesidad ni de usar la calculadora Porque Edris se rindió al ver el tremendo arsenal que tenía el zombie Vamos arranca Edris con el combo dogmática Y empieza con Ecclepsia Normal a la Ecclepsia Y va a activar efecto para añadir Después de activar el efecto No puede convocar monstruos del estradec Esa es la condición de Ecclepsia C de 1 C de 2 C de turno Ahí está zombie iniciando su turno Vamos a ver qué es lo que hace el zombie Está complicado Stand by main Twin Twister esas dos Va a contestarle con una Una lanza Lancea para En respuesta al Al Twin Twister Destruyeron una de las trampas más perras Que están en el formato La de la dogmática Ya que combinada con la NES Te puede destruir hasta dos Hasta dos cartas Zombie pensando Tremendamente la jugada Porque parece ser Oh la merga Parece que brickeó Al ver esa espada en campo Parece ser que Tiene problemas con su mano Llega Sí Sí es cierto Ahí está Deja a Link Uribo Y Y Golden Lord Remueve la trampa Para setear otra A la mitad Así es Trampa para convocar al Golden Lord Golden Lord Al campo nuevamente Pero ahora se enfrenta A un Link Uribo No tiene todo el arsenal El zombie No sé que haya robado El zombie en su mano Pero Pero parece que tiene problemas Muchos problemas Al ver Al presentar solo Un Link Uribo Al campo Perrísimo Ese Golden Lord Porque Pues no 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 creo que le haga Mucha defensa A ese Link Uribo Solo un ataque Se lo va a llevar Vamos a ver si Si Golden Lord Tiene fuerza Para quebrar De una vez Este Este duelo Para terminar este duelo En este turno Vamos a ver si tiene fuerza O O le van a faltar Pobre Link Uribo Ahí está Efecto del Link Uribo Para no recibir daño Y Bueno Para dejar al Monstrum Cero Y así no recibe daño Le entran 2500 de ataque Se de turno Jugador Elvis Parece que También tiene problemas Con su mano Al no presentar más combos Se de turno El jugador zombie No lo puedo creer Jugador zombie Con la mano De albañil Presentando Fuertemente Un brick Al no Poder Ni colocar En la M-Face Así es Vuelve a salir Lo mismo Le activaron Twin Twister Y al poder Solo usar Un efecto Por turno Si lo puede usar Buena jugada Esa El Eldritch Vamos a ver Si no es No está mal No si está muy bien Yo digo que si está muy bien Jugador zombie Con dos cartas En mano Y no ha hecho Absolutamente nada Van a convocar Otro El Eldritch Se rinde El zombie Que había robado Que no No te dejó Vamos a ver La mano Tenía Doble Triple Pelea Triple Pelea No mames Eso estuvo Perrísimo El triple Pelea Y este Doble Twin Twister Oh no mames Salió Salió Todo el brick No alcanzaba A ser un cantombro Alcanzaba A ser todo Un edificio Completo Unos condominios Con esa pinche mano De albañil Que le salió Golden Lord Le acomodaron la mano A esos Twin Twister Porque creo que Tampoco tenía mucho Esos Twin Twister Fueron los que le dieron Ventaja Ya que Se puede setear Las trampas Que quiera Desde el deck Y ese Twin Twister Lo terminó ayudando En vez de En vez de Perjudicarlo Ya que los efectos De las Golden Land Se pueden activar En el cementerio Si no son activados Los primeros efectos Puedes usar solo Un efecto por turno Y si están en el cementerio Sin haber activado El efecto Ese turno Las puede remover El Iron Face Y poder setear Otra Golden Land Y así poder Acomodar el juego Perfecto Perfecto De Eldridge Han sido Dos duelos Muy express Vamos a ver Si el tercero Y último duelo De este buen match Se dan un buen agarrón Presentan buenas estrategias Y logran Logran Este Pues Logran Su objetivo Ganar el juego Pero vamos a ver Quien tiene las mejores estrategias Para ganar este juego Porque está complicado Para ambos lados Ya vimos que el potencial De zombie Es muy bueno Y la consistencia Del Golden Lord También es muy buena Saludos Saludos para el buen Pío Que está viendo el video El Pío Uno de los jugadores Más activos Aquí en la comunidad El buen Pío Saludos para el buen Wenceslao Que Que ayer se Le mandaron saluditos A su jefa Y todo Se sacó de onda Bro Le mandaron saluditos A su jefa Y se sacó de onda Lo Lo destantearon E hicieron que perdiera El duelo No esperaba ese saludito Va a partir Ahí le dicen Cómo debe de partir Va a iniciar el zombie Vámonos al último Al tercer Y último duelo De este buen match Donde el zombie Se presenta contra Eldridge Está jugando zombie Contra Eldridge Y este Van empates Uno uno Apenas iniciamos El tercer Duelito Bajan a Gozuque Y activan efecto Y le contestan Con una Ash Pero después Activan una Hermosa Foolish Burial Para lanzar al cementerio A A la Banshee A la Banshee Quien puede ser removida Ahí Donde partes A la mitad Se de turno A una sola jugada El jugador zombie Y el jugador Eldridge Pensando la jugada Llega ya Al Golden Lord De forma inmediata Se convoca Al cementerio Gracias a esa magia Y tiene pensado Y tiene pensado Pegarle Luego luego le pegó Efecto del Remueve para convocar de la mano Van a remover a la Banshee Y convocan de la mano Al Al rey Nuevamente El rey Contra El Golden Lord Quien ganara Ahí anótale La encuesta Del día de hoy A quien quieres ver Ganar esta noche O esta tarde Se te a trece De turno Llega el chico temido De los zombies El rey de los zombies Vamos a verlo de cerca Es uno de los Monstruos zombies Más fuertes De este formato Ya que puede negar Efectos de monstruo Puede remover Monstruos Este En el campo Esta perrísimo Ese pinche rey zombie Activan La trampa Y van a convocar Un segundo Golden Lord Al campo Zombie board Para hacerlos Todos zombies Pero si ya son Todos zombies Bro Trampa Tributa a un zombie Y la niega Ahí está La counter De los Golden Lord Norman Ring en uno Efecto Remueve Efecto Para remover Al Golden Lord Encadenan Lo hace Si está El Golden No Porque Uno Dos Llega Es dos Primero No 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 Activa No 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 Ahí estaban Checando la cadena Pensaban que iniciaba Una nueva cadena Pero No Resuelve Resuelve el dos Y resuelve su efecto Verdad Que efecto Tiene ahorita Lo dejó De cero Dejó de cero A un monstruo Boca arriba Acaban de dejar Sin huevos Al pinche zombie Al red de los zombies Lo acaban de dejar Sin tanate Sin blanquillos Esa trampa De los Golden Lord Saludos al perro Tramposo De Lalan Saludos Para el perro Tramposo De Lalan De parte De Helio López Que está aquí Checando Efecto Para setear Ahí está Si ven Alguna anomalía En las jugadas Ayúdenme A buscarlas Porque yo estoy Un ojo al gato Y otro al garabato Mientras veo el chat También veo el duelo Así que a veces Se me van Algunos detallitos De la jugada Efecto De la trampa De los Golden Lord Para volver A setear Otra Ese Golden Lord Generando recursos Desde el cementerio Y el jugador El jugador zombie Viendo como Empieza A generar recursos ¿Lo remueve? ¿Tiene que ser el campo? No No ¿No lo remueve? ¿Sí? ¡Hola verga! Efecto De Golden Lord Para tributar Una trampa Y convocarse Efecto Del Rey De los Zombies Lo remueven Del cementerio Remueven Del cementerio El Golden Lord Ese Rey De los Zombies Jugando bien Contra Golden Lord Ya que le ha removido Dos Golden Lord Vamos a ver Si tiene Tres Golden Lord Jorge ya está Por perder Todos sus Golden Lord Este es de Juanito Lo dejaron Pero no sabía De quién era Efecto remueve para setear en Nine Face Y setea Esa trampa que convoca Otro Golden Lord Creo que se va a venir El último Golden Lord Al campo Standby Standby main Va a activar campo Ese pinche campo Que les da mucha fuerza A los Zombies Va a poner Va a poner en defensa Va a poner en defensa Ya que tiene Cero de ataque Activan trampa Para convocar Al Al Golden Lord Nuevamente Al campo Se está poniendo Complicado Para el Zombies Golden Lord Está En campo Y solo queda Un solo Golden Lord Efecto Solo puede haber Zombies No hay pedo Porque solo controla Zombies Activan Adir Van a lanzar al cementerio Para añadir a la mano Muy probablemente Lancen al cementerio A la NES Para poder destruir A la A la Rivalry Ya que es un look Muy bueno Y tremendo Ness al cementerio Añade La Eclepsia Añadió a Flor Delis Añadió a Flor Delis Esto se va a poner Complicado Ya que si Vamos a ver Cómo resuelve Porque hay una jugada Complicadísima En este momento Jugador Elvis Agarrando señal La jugada Está perrísima Para destruir a él Y efecto Para removerlo Van a removerle El tercer Golden Lord Acaban de encadenar El efecto A la NES No para negarlo Sino para remover Al Golden Lord Que es lo que le está Perjudicando mucho Al Eldridge Es su tercer Golden Lord Se lo van a remover Vamos a ver Qué hace Efecto Y remueven A Gosuki Se Acaba de ir El tercer Golden Lord Esto se va a poner Perrísimo Batalla Mil ocho Y Mil ocho Más mil ocho Dos seis Vámonos a ver Los puntos de vida Ocho mil Para Golden Lord Sí No sé Sí Ochocientos mil Dos seis Y cuatro mil Seiscientos Para Para el jugador Zombie Efecto Para convocar Nuevamente Especial En la Stambi No puedo Sí puedo Sí puedo Pero No se va a invocar Si me tienes que tirar Una Para robar Para robar Una y tirar Una En cadena Para remover El de mil ocho Ahí está Activa En efecto Del Danger Y encadenan Cuando activa Efecto En cementerio Para remover Un mono Del campo Le acaban de remover Al de mil ocho Tiran al Jack Bolas Al cementerio Falta que tire El jugador Golden Lord Vamos a ver Qué es lo que tira Porque está Perrísimo Le tiran una Baylor A la verga No puede convocarlo Setea Jugador Golden Lord Esperando el momento Para poder Resurgir Ya que Sin los Edrich Los tres Edrich Están removidos El jugador Golden Lord Pone en defensa Vamos a ver Qué hace La tiene Complicadísima El jugador Golden Lord Está Perrísima La jugada C de turno Batalla Le pegan Y le pegan El zombie Empieza A poner golpes Ah no Se vuelve A convocar Una trampa Efecto Efecto Le van a revivir A la Baylor Al Eldrich Para robar Una carta Al jugador En tu lado Del campo En defensa Y van a robar Una carta Va a ceder Va a remover En line face Para poder Setear Una Magia Trampa Con los tres Eldrichs Removidos Se la tiene Bien complicada El jugador Golden Lord Complicadísima La jugada Efecto De este Rey de los zombies Vuelve a llegar El rey de los zombies Y intentan robar La van a negar A la Ash Y roba Carta De todos modos Y todavía Puede Remover un mono Activa Nadir Vuelven A lanzar El cementerio Nuevamente La Ness Esa Ness Que está dando Los jales Activa En efecto De la Ness Para destruir A A La Rivalry La destruyeron Que estaba Costando mucho Trabajo Para Golden Lord Después de eso No puede convocar Monstruos Tan fácilmente Ahora si puede Convocarlos Vamos a ver Si Golden Lord Hace jales Hace un buen jale Porque la tiene Perrísima Perrísima Ya está muerto Ya déjenos No bro No se quiere morir Quiere luchar Hasta el final De hecho En puntos de vida 8000 puntos de vida Para Golden Lord Y 4600 puntos de vida Para Zombie Ese Dex Zombie Está perrísimo A pesar de que La ha tenido Se ha mirado En desventaja Siempre ha Siempre ha Tenido al Rey De los Zombies En campo Y Golden Lord Ya se fue Del cementerio Ya no hay más Golden Lord Llega El Tengi Del El Sincro Tengi Vamos a ver Que hace Efecto Se hace especial Efecto Para añadir En estos momentos El Zombie El Rey De los Zombies Ya no puede Activar Efecto Ya que ya se quemaron Los dos Los dos Que tenía disponibles Efecto De la De la Flor de Liz Le va a negar El efecto A este Al Zombie Jugador Golden Lord Pensando La jugada Eso está Complicado No es nada Fácil Le pega Con el Tengi Y luego Activa Efecto El segundo ataque Tiene que ser Inmediatamente Después del Tengi No sabemos Vamos a Vamos a Revisar la carta Sobre todo El jugador Zombie Inmediatamente Después Debe de ganar El segundo ataque Ahí está ¿Cuánto le entró De daño? Son 5 8 3 2 De daño Estamos por ver El final de Zombie Le quedan 1,400 Efecto Efecto Para atacar Con 3,000 Es la espadita Y efecto 2,000 Si entra Se acabó El juego Gana 500 Por la Flor de Liz Se está acabando El juego Se acabó El juego Eldris ganó Estuvo Perrísima La jugada Estuvo bien Complicado Todo el duelo Te lo dominaron Te removieron Los tres Golden Lord ¿Tú qué pensabas Cuando te removieron El tercer Golden Lord? Ya hablan Ya hablan Ya pensé Ya se acabó El duelo Pero como no había tirado Por la pod Dije Todavía puedo hacer Mis sincros de 8 Y venía ganando En daño Dije Me voy a ir a daño Y a tiempo Más que nada Pero Leí el Tenji Y vi que estaba El Valer Rocha en campo Y dije Ah puedo hacerle el daño A la Vampira Y posiblemente Sacaré el duelo Ahí están Palabras del jugador Eldris Vamos a preguntarle Al jugador Zombie Jugador Zombie Después de removerle El tercer Golden Lord Te sentías más seguro Y tranquilo De ganar el duelo No porque De todos modos Tenía lo dogmática Y Cuando me quitaba La rival Ya iba a poder jugar Entonces Ya estaba difícil Ahí Y robé Super Poli Con la Vampira Pero no pasé el turno Si hubiera pasado el turno Ya era Super Poli Y me quitaba todo Ahí están Palabras de los jugadores Espero les haya gustado Este video Ha sido un duelo Tremendo De parte de Eldris Y tremendo De parte de Zombie Muy buen jugado Ellos dos jugaron muy bien Espero les haya gustado Este video Recuerden Suscribirse al canal Comentar Compartir Y sobre todo Recomendarnos Con tus amigos Recomiendame con tus amigos Para que más gente pueda ver Estos buenos duelazos Y también aprender Porque también se aprende Viendo Aprender a cómo jugar Contra ciertos decks Nos vemos En el próximo video Cuando hambre Con puro 4